Soy la fantasía morena, el brillo en el carnaval, emoción del conventillo que se fue de la ciudad. Ya calientan esas lonjas, con el fuego y el ardor, la careta que transforma el silencio en canción. Noche de planta, lluvia sagrada, tambor del alma baila su son, la mama vieja y el hechicero muestra la risa del mirongón. Mueve que mueve, negra bonita, quien no suspira no ama tu don, dale que dale, repica el viento con tu dulzura y el esplendor. Soy la fantasía eterna que no deja de soñar, el poético candombe, soy diablillo sin igual. Arlequín, burga candombe, bandera que ha de flamear, alegría todo un año que se vuelve a colorear. Noche de planta, lluvia sagrada, tambor del alma baila su son, la mama vieja y el hechicero muestra la risa del mirongón. Mueve que mueve, negra bonita, quien no suspira no ama tu don, dale que dale, repica el viento con tu dulzura y el esplendor. Dale que dale, repica el viento con tu dulzura y el esplendor.